Ahí está Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga, reportera colaboradora del periódico El Punto Crítico. Baja la atención en el Estado de México. Gaby, ¿qué nos reportas con respecto al Partido Acción Nacional que está cobijando a Josefina Vázquez Mota, ¿no? Aquí, señor Dardo, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Y ya es que ayer lo comentábamos sobre la postura del diputado Ulises Ramírez. Ulises Ramírez es en el marco del proceso interno de elección del candidato del PAN a gobernador del Estado de México. Bueno, se ha flexibilizado, Eduardo, y es que ya no es tan duro en su posicionamiento. Ya han mejorado las condiciones para postular a Josefina Vázquez Mota. Y bueno, de acuerdo a versiones de los inmersos en el proceso panista, este viernes se llevará a cabo una reunión decisiva en la sede del CEN. Esto con la asistencia de Ricardo Anaya, Josefina Vázquez Mota, Ulises Ramírez, Juan Carlos Núñez Armas, José Luis Durán Reveles, así como Juan Rodolfo Sánchez Gómez y Laura Rojas. Y bueno, Eduardo, en esa reunión se espera a la precandidatura única de Josefina Vázquez Mota. Lo más relevante es la flexibilización en la postura del diputado federal Ulises Ramírez, quien a pesar de que impugnó el proceso interno, ahora se ha manifestado abierto al diálogo y su discurso ha cambiado en sus redes sociales. Y bueno, el día de mañana los aspirantes están citados en el CEN para darles a conocer el resultado de la encuesta que evidentemente favorece a Vázquez Mota. Y bueno, a partir de ahí por fin darán inicio los trabajos de precampaña y preparación de la campaña hacia la jornada electoral del próximo junio, Eduardo. Pues así ya las cosas se están perfilando ya todos los precandidatos, ya ahora empieza la marcha por el... Ya están prácticamente en el arrancadero, Gaby, porque lo que es el partido Morena y el PRI arrancaron desde hace meses, ¿no? Ya les llevan una delantera como de cinco cuerpos. ¿Tú crees que como están las cosas en el Estado de México, el Partido Acción Nacional pudiera alcanzar a Morena? Pues es muy difícil, Eduardo. Es muy, muy, muy difícil que pues llegue tan siquiera a pisar en los salones a Morena o al PRI. De igual manera se está pasando con el PRD que bueno, ya ves que hay también problemas internos porque Juan Cepeda quiere ser el candidato elegido por su partido. Pero por el otro lado, pues también está Eduardo Neyri, que bueno, también tiene más carrera política que Juan Cepeda. Entonces están los... pues está esa lucha del poder. Y bueno, comentarte por último que el senador Luis Sánchez, quien es el que va a coordinar su campaña de Juan Cepeda, pues ya pidió unidad y que pues desistan y se unan a lo que es el precandidato Juan Cepeda. Pues entonces así el panorama. Y bueno, vamos a ver, como bien lo comentaste, Morena y el PRI, pues ya, ya tienen días que están en las calles y participando con sus delegados, aunque Morena pues les ha llevado a la delantera al reunirse desde, pues desde antes de pre-campaña, este Eduardo, la profesora Delfina, pues ya hizo sus visitas a los municipios, como lo mencionábamos el día de ayer. Y bueno, pues se vienen buenas las cosas, lo más importante aquí va a ser la ciudadanía, que sepa quién elegir y que pues el día de mañana no se estén quejando, Eduardo. Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ojalá que el Estado de México se merezca un muy buen gobierno. Gaby Hernández, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias a ti, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico.